Oye que lo guiao, eh, Dizzy en el Cali, eh, fuck that man nigga, eh, vamos a hacérselo lento, eh, tranquilito, pa' que lo entiendan, pa' que no te saquen de contexto, eh, vamos a hacerlo, ya tu sabes, que lo que es, oye Dizzy, fuck that man nigga, eh, sigo alejao de la calle y la traición y todo eso, sigo para adelante, ya tu sabes, con mi hueso, no le temo a nadie, siempre vivo en el proceso, y todo que me odian, yo lo tengo aquí en el queso, Lo voy a dividir pa' to' ratón, yo tengo un texto, le voy a poner la trampa para ver si morden de esto, todos son postura y en la calle viven de eso, vamos loco, vamos a dividir el queso, caminando por la calle veo a hippie raperito, cuando al negro se le acerca una sonrisa de falsito, y cuando da la espalda habla mierda, mierda y pico, nosotros no tamo en payola ni andamo en perico, el primero que se cuide que deje de hueler eso, el segundo es aficionado y quiere hacer todo esto, sigue en tu oficina haciendo lo que te hace tieso, no venga de rapero porque usted no sabe de eso, el tercero que siga limpiando los mojón del bloque, ustedes tanto viejos yo sigo dando cito, de los que ustedes tres se ganan yo me lo gano en proceso, me levanto a las tres pa' seguir siendo raperos, el tiempo me dio tiempo pa' demostrar que yo puedo, ustedes tienen tiempo y su piel es de mi viejo, yo sigo todo bonito y a la vez subo mi ego, usted no se confunda soy el negro de hace tiempo, y no me salude porque usted a mi me tenga miedo, salúdeme por el respeto y no por to' mi huevo, la gente cambia y se merece su respeto, ustedes son torchota y a la vez son mamagüevo, ustedes son tres copias y le faltan a su ego, le voy a dar tres galletas y lo voy a subir en video, pa' ver si son los grandes los que hablan como reo, ustedes son huevones y en la calle son to' feo, multipliquense que vuelve encima en la avenida, ustedes me ven tranquilo pero siempre ando mochila, desubíquenme que le voy a dar la tirochina, desubíquenme que le voy a dar la tirochina, no me hable de respeto si usted a mi no me conoce, solo conoce la infancia del negro locote, mi mente se hizo adulta mientras ustedes siguen fucken, mi jerga no la pillan porque no han salido del bloque, pa' verse más real saca entre negro de lo mío, pero seguimos activos no estamos en amigo mío, seguimos independientes siempre montándote el lío, guacha guacha, guacha guacha, primero monta el lío y se enconden como necio, y luego vienen los reales a salvarle el cieso, ustedes no son originales déjense de eso, que ustedes no tienen flow y de estilo tanto tieso, viven como en los noventa y en los ochenta, haciéndole crea a la gente que su estilo cuenta, mejor que estén aquí en otro país le sacan cuenta, mira lo que le pasó al hincho por darle aleta, le dieron lo suyo por andebo que chancleta, el tipo es real pero la letra es que cuenta, lo quiero yo ver a ustedes en un barrio de biconecta, salen guachimán y a la vez dando chancleta, sobao como Tom Son, yo soy el Son Son, tranquilo no me ve, vamos a duplicar el tema, otra vez, para ver el Son Son. Yo no sé lo que ellos piensan, esto no es real, educación no tiene ni respeto ni personalidad, mucho lujo, mucha mierda, pero no sirve de nada, luego viene tu mujer llorando pa' que le hagas ra.